Voy a temerse a mi lado, voy a jugar con ti. ¿Qué? ¿Qué hacen estos hombres metidos aquí en tu recámara? Nada, mamá, me los ganó a feria. Fíjate. Gánate un muñeco de verdad por un día en el Team Fest de Rexona. Manda un mensaje con la palabra Rexona al 8333 y participa.